Buenas noches, me llamo Marina González, es un gran placer estar aquí dándoles mis testimonios. Yo hace un año estuve en la clínica de los remedios por cuatro meses hospitalizada en Comas. Me hicieron dos bypasses, yo pensaba 149 kilos, me hicieron dos bypasses. El primer bypass me bajé a 80 kilos, me subió 22 kilos, me volvieron a hacer, por esta época, hace un año me hicieron dos bypasses, me cayó una batería. Esta batería se produjo toda esta carga que ha tenido, pues no me hagan sanado, pues ahorita respecto a lo que yo digo no me hagan sanado. Bueno, un año, fue un año, me hicieron dos, fueron tres meses hospitalizadas en Comas. Salí hace ocho meses de la clínica, hace ocho meses estuve en mi casa, no pude volver a hacer nada, pues me pulida en una cama, no salía. No le ponía cuidado, no le ponía cuidado, no le ponía cuidado, de verdad que sí, yo no sabía, a ninguna parte me sentía muy enfocada, no me alcanzaba que caer en todo el pelo. Eso también fue algo muy horrible porque quedé completamente sin cabello. Bueno, yo soy muy linda, yo soy muy linda, de verdad que sí, yo no salgo sola, yo no salgo sola porque yo sufro de ansiedad, de desmayo, me da saquicardia sobre la presión alta, tengo un tumor acá en el estómago, tengo una, yo no tengo umbrigo, entonces aquí tenía una cosa que no cicatrizaba constantemente, yo tengo una cirugía pendiente para estos días, pero el doctor me dijo, el cirugano me dijo que le tiene que salir carnosidad, o sea que le empiece a dar un pie nuevo, entonces pues en esas estamos, pero yo ya tengo papeles listos allí, el día hace, hoy hace 12 días mi hija me dijo, mami vamos a mercar, entonces le dije yo listo, claro que don Julián ya me había ofrecido el producto y sinceramente yo no sirvo para eso, yo para estar promocionando, para estar vendiendo, para estar hablando así, no sé, es que no sé, Dios, o sea no sé por qué estoy haciendo estos carros, porque con la gloria que él ha hecho, una bendición tan grande, que hay, que ha hecho conmigo, yo pues esto no lo podía hacer, tengo una actosis ya en las rodillas, el doctor Felita me dijo que Marina ya, pues nada, mucho que sabe, tienes 52 años y todavía pues yo no quiero, no quiero colocarte rodillas allí porque, porque yo no quiero, no quiero, entonces le dije yo, pues esperemos, no, pero vas a tener que andar con caminador, y si yo ya estaba, mi hijo ya me iba a dar para el caminador, porque yo ya no era capaz, es que yo ya no era, me tenía que ir de ella a casa, porque tenía que subir gradas, y ya eso ya estaba, me estaba impidiendo mucho, entonces, me encontré, entonces día que estaba mercando, estaba un Julián y yo, ya, un Julián de la lumarina, hágale, dije, tómese este producto, y yo me iba a dar, es muy caro, y yo, es muy caro, yo no tengo, yo no estoy trabajando, lléveselo, doña Marina, lléveselo, me empecé a tomarlo, yo no, joven, yo me había estudiado, me decía que yo era así, o salía, yo no, no ha pasado las chancas, las hípicas, entonces me dijo, llévelo, y después hablamos de plata, después hablamos de plata, después hablamos, llévelo, doña Marina, entonces lo llevé, desde el que yo iba a tomar café, y empecé, y yo siempre, el oficio mío es sentada en la sala, viendo, viendo tele, tele, o, o me meto en internet, y empecé a tomar, desordenadamente, porque un día no me dio, tomé esto, así, 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 y decían, lléveselo, y empecé desordenadamente, y cómo será que, yo les decía, a mí me invitaban todas las reuniones de mi familia, que es una familia grande, no le voy, cumpleaños, bautizos, matrimonios, nada, y esta semana he ido a tres reuniones a mujeres de mil años, y el día, el último, que es el domingo, iba a ir conmigo, y mis hermanas lloraban, y decían, no, porque me quieren mucho, yo me quieren mucho, y me decían, no, Marina, ¿qué ha hecho?, ¿qué pasa con usted?, ¿cómo es?, ¿por qué estás?, y yo, ¿qué es?, me estoy tomando el café más caro que yo me he tomado en la vida, ¿y cuánto? No, para la recuperación es muy barato, digamos, sí, entonces le escucho, 12 días, entonces, son 12 días, ¿no?, ¿no?, entonces le escucho, pero me lo tomé desordenado, o sea, yo, y era bajado porque yo estaba, vea, tenía, pero hinchazones, sí, y entonces, o sea, el primer día, cuando yo me lo tomé, al otro día, no, Dios mío, yo fui al baño, y qué cosa tan impresionante, era como si hubiera, al segundo día, al tercer día, me tiró a la cama, pero veo eso, yo era, y yo, un día, Dios mío, bendito, yo, yo era un día que me dio a mí, yo estoy que me muero, y yo, yo no me podía, y si era que las personas se me corrieran, yo no podía, yo no podía, pero mi hija, está estudiando, de todo eso, de todo eso, de todo eso, entonces ella me dijo, madre, lo que pasa es que, es que no, no te preocupes, que es que cuando uno toma algo natural, la reacción es tan así, a veces, entonces, pues, aquí la madre, que eso no te dura, sino dos días, ella sí, allá en estos, en estos productos, entonces, dije, yo, ah, listo, madre, entonces, pasé, y eso me llamaba, no, estoy mala, estoy mal, no, no, es que yo no, no podía, al tercer día, y yo seguí con mi cabello, seguí tomándome cabello, desde el cuarto día, ya, ya, diferente, y ahí para acá, y yo no la me moría, y que ya me moría, he salido a toda parte, esta semana no me quedaba más acá, y hoy, estoy aterrada, estoy saliendo con dos, ya no, me ha traído dos veces, hoy he venido dos veces acá, eh, qué mal, no, me siento supremamente bien, y como alergia, herida, no, muestra, 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 muestra tu bolso lo que traes de pasas que tomabas, ¿Y qué cantidad tomo baño, Lujarina? ¿Qué? ¿Qué cantidad hay más? Pues apenas soy, yo tomo, yo tomo, yo tomo días hasta diarios. No, el café, ¿qué cantidad tomo? ¿Qué cantidad, yo no, yo me estaba tomando un, un paquetico, me tomaba un, un café de leche por la mañana y el otro por la noche. ¿Dos sobres? No, un sobres. Un sobres dividido en dos. Un sobres dividido en dos. Ah, claro. Pero, pero, cuando me daban ganas, yo tomaba la hora de, tomaba después del almuerzo, tomaba a las tres de la tarde, entonces, pero es que yo digo, si me tomaba hasta dos horas, pues no se me acabó ligero. ¿Repartidito en el día? Sí, en el día. Lo que nos ha aconsejado. Entonces, yo tomaba diez, toda esta, toda esta droga es una droga diferente, o sea, todo es droga diferente, ¿no? Unas para una cosa y otras para otra. Sí, porque yo tomo diez pastas diarios, llevo doce días y no tomo de una sola. Doce días. Doce días sin tomarse una sola. Y a mí esta pasta, esta pasta no me puede faltar, esta pasta para mí es de por bien. ¿Y ustedes son los médicos para suspender todos estos medicamentos? No. ¿Lo suspendió su vida? Yo sola, hasta ahora no he ido, y además, estoy en manos del cirujano plástico porque ya, en quince días estoy con el cirujano plástico, pero me salió, estoy aterrada, es porque en ocho días, o sea, no quiero gozales, porque no quiero, no. No, no, le respetábamos tranquila, pero ya nos cuenta. Pero créame de que, de que me salió, o sea, una carne, pero una carnosidad, o sea, la cicatrización, la cicatrización, la cicatrización, la cicatrización, la cicatrización, la cicatrización. Yo siento eso mejor, el estómago me enredó porque yo estaba muy, muy mal, yo estaba musculada, ahora no me siento la ola que tenía acá, porque tengo, me han dicho que no tengo un tumor acá. ¿Qué más les digo? Gracias, yo tengo un tumor acá, ¿de peso? Tu desayuno, ¿cómo ahora tu desayuno? Desayuno, me estoy tomando el café con agua, yo desayunaba, yo desayunaba, que me pide cuatro veces, hasta la edad de... Yo desayunaba, me levantaba, despachaba a mi hija a las seis y media, desayunaba pan con café, o pan con chocolate, luego fritaba, hacía huevos fritos en cacerolita, y comía, y le echaba una cucharadita de arroz, le echaba... Una cucharadita, sí. Desayunaba cuatro veces, hasta las once, hasta las once empezaba a hacer el almuerzo, y a las doce y media, o doce y cuarenta y cinco, ya estaba con el almuerzo, se estaba viendo televisión. Sí, porque no sé si no comes la ansiedad, la ansiedad, la ansiedad que me daba, impresionante. Entonces, ahora no, ahora ya, mire, desde eso para acá, así que me... sino que yo no sabía que no tenía que tomar mucha agua, se me secaba mucha agua, era impresionante, era impresionante, me secaba muchísimo, porque era que yo no había agua, yo no me... Yo lo fui a buscar a él cuando yo oí de que yo estaba lidiándome, yo lo buscaba a él como, pues... yo no lo encontraba aquí porque fue una necesidad que me explicara más. Desayuno una tajada de pan, pero chiquitica, porque me lleno muy largo. Y el poquito de café, medio, de café, eso, hasta las doce, almuerzo porque ya quiero almuerzo. El resto, no, no, sino, después si le paso hasta las tres, hasta las dos, no, no pasa nada. Y como me lo estáis usted tomando, perdón. No, yo me lo tomo así, o sea, yo no estaba, yo no estaba, ahora ya voy a empezar, imaginen que esto en la otra caja, pero que eso ya, eso me lo tomé muy desordenado. Yo, de la hora que yo quería, como me sabe tan rico, en ayunas no me lo tomaba en ayunas. Yo simplemente, o sea, yo tomaba, desayunaba, yo lo tomaba, pero lo complementaba con pan, o con tostada, o con galletas. O sea, no me lo tomaba solo, como están diciendo, que ahora hay que tomarlo solo y ya después a la hora de desayunar. Entonces, así me lo tomé. Yo les digo, yo juro que no me lo tomé, porque me lo tomé muy desordenado. Y el marido, una preguntita, usted dice que yo estaba a 149 kilos, lo agarro, 80, yo lo fui yo y yo. Pero... Usted ya estaba tomando el ganonero en ese tiempo. No, no, no. Yo de este producto, yo de este producto no sé si no... Hace 12 días no más de este producto es porque el señor me dio la caja y yo la tomé, pero de eso, y estaba tirada en la cama. O sea, yo no, las piernas. Yo tengo artrosis severa, desgastado ya, ya no tengo... O sea, el huesito ya así, caminar, entonces ya no, 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 no podía caminar. Y caminaba con la... Yo ahora estoy... O sea, yo estoy bien, me siento bien, me siento bien. Puedo mover esto, yo no, 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 yo qué voy a... O sea, yo qué voy a poder hacer esto, yo no podía hacer esto ni siquiera, ni mover la rodilla. No, yo... ¿De 12 días? 12 días, o sea, el que yo esté aquí es... Primero, pues le doy gracias al señor, gracias a don Julián, gracias a... Porque es que en realidad, o sea, están sacando... O sea, están promocionando un producto que yo... Porque la cantidad de droga que yo he gastado, la cantidad de droga que yo he tomado... O sea, yo tengo 10 pastas y... Y... No sé, en estos momentos el médico no sé qué me va a decir. Voy a estar en la pandemia ante el médico. ¿Ha bajado el peso? Sí, he bajado también de peso, porque ya no sé si me había bajado. ¿Y en su estado del médico? No, pero está feliz. No, 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 mi familia me dice que me... Porque yo no tenía una cara... De... De tragedia. No, 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 eso era... Yo no quería ni que me había... Cuénteme, ¿qué lo tomas a alguien? Sí. O... Ya me ganan... Ah, y ya el café... El tarro del café mío... ¿Café, café que yo compro? Ya, ya le entiendo. Ahí está. ¿No te dan ganas? No me dan ganas. 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 Sí, a mí no me dan ganas. Sí, pero él no se diga. Porque es que yo era... Yo era una cafetera. Yo era una cafetera. Pero es que era con el café tan desordenada. Pero... Pero siento que soy capaz de manejarlo así como... Como están diciendo. Siento que... Que soy capaz porque... Ya me conozco para comer. He visto que es lo que yo como en esto y así. Y ahorita va a entrar en una... En un orden más estricto de cómo... Claro. ...comarlo. Va a incrementar su consumo. Claro. Yo creo que en enero vamos a volver a... Y el consumo de agua. Y si es que en enero vamos a volver a tener un testimonio... Y le vamos a hacer el seguimiento... Y van a ver... Con partimos esa alegría de la gente. ¡Gracias!